Hola que tal amigos de youtube, vamos a ver si esta grabando esto, si esta grabando Bienvenidos a ustedes al tutorial de minecraft, el tercer tutorial, bueno como ustedes pueden ver ahí el video He estado leyendo algunos comentarios de aquí, del video Y es cierto, la pagina que yo tenia de mineshafter que estaba aquí, obviamente dejo de existir Mineshafter appsops, algo así se llamaba la pagina Ya dejó de existir, ya me daba R404, not fun, no he encontrado y no se que cosa Esto es que los de mineshafter ya se han mudado y esas cosas y bueno ya saben como son esos Bueno les voy a explicar rapidito lo que ha pasado Bueno este, aquí esta la de mineshafter, como pueden ver este es nueva Aquí hay este, un poco si, osea si ustedes tienen problemas Aquí este hay algunos este, como se llama, todo lo que ustedes quieran saber Aquí también, aquí están noticias y esas cosas Bueno lo que ustedes tienen que hacer es irse a la pagina que obviamente voy a dejar en la descripción Se llama mineshaftersquare.com y irse aquí a download, es abajito Es abajo acá, download, o si están aquí nada más le dan aquí en download y al debo las dos los mandan aquí Ahora aquí cliente proxy, ustedes tienen que descargar aquí el launcher del minecraft Eh, puede este, según sea su sistema operativo, no Puede ser windows, mac, este la mac, linux o otro tipo de, de pc, no En este caso este, yo tengo windows, bueno ya lo descargue y aquí les va a aparecer, vale Esto es para el server y estas otras cosas para, pero bueno, este, el dedicamos al minecraft, no Para que ustedes lo tengan y se vea como si lo tuvieran original, no Bueno, ya que le dan en, según su sistema, este, les va a aparecer este aquí Y es que ustedes, este, usan, no sé, google chrome Le dan en, este, mostrar, este, el archivo Donde se haya guardado Y aquí está minecraft del square Como ustedes pueden ver es una aplicación Ya no aparece comúnmente como un archivo rar como lo de aquí y esas cosas Bueno, si ustedes le dan click Aquí ya de repente nada más le dan ejecutar, ejecutan el programa No hay ningún virus, para que ustedes vean, este, chequen como es su símbolo No es ningún virus, si no, no estuviera haciendo nada de esto No voy a poner en riesgo mi computadora, verdad Bueno, creo que ha estado tardando un poco O sea, casi mi compu está fucking lenta O no le di, si le di, no, si le di, obviamente Tienen que, tiene que aparecer, tío Joder, macho Bueno, ustedes ya que le hayan dado aquí En lo que aparece Ah, aquí ya apareció Milagro, milagro seas el señor Ustedes van a ver que aquí ya está su launcher de minecraft Ya tienen aquí, obviamente ya tiene que estar actualizado y esas cosas, ¿no? Aquí está Bueno, cerremos esta cosa Ya saben que ustedes descargando aquí ya tienen su minecraft, ¿ok? Ahora, este, lo que tienen que hacer es irse aquí a la página oficial de minecraft Que obviamente lo voy a dejar en la descripción Y le tienen que dar, si no están registrados Tienen que darle en registrar En registrar Aquí tiene que escribir su correo electrónico Su contraseña Repetir otra vez la contraseña Estoy feliz de recibir Aquí ponen unas preguntas La responden Aceptan los términos y condiciones Y le dan registro Y listo Ya tienen, este, su, su cuenta, ¿no? Ya están oficialmente registrados en la página de minecraft Si les pide algo de, no sé, de verificar tu cuenta Pues nada más verigan su cuenta Y listo, ¿no? Bueno, ya he hecho esto Se van otra vez a la página oficial de minecraft Y le dan iniciar sesión O para los que ya se registraron Les va a aparecer esto, ¿no? Yo obviamente me voy a registrar con mi contraseña Digo, con mi nombre de usuario Aquí está Y le voy a escribir la contraseña Esto es muy importante, señores Para que ustedes puedan hacer lo que ustedes quieran en su mini chapter Ok, ya la voy a registrar Y ya estoy Aquí ya estoy bloqueado Aquí le voy a aparecer A ver, este Guardar la opción Vamos a guardar la contraseña aquí Dice Locked is a ensureload of este O según su nombre de usuario, ¿no? Listo, estos señores Ahora sí Nos vamos a Nuestra mini chapter Que aquí está Obviamente Y le dan aquí Aquí les va a aparecer una cosita que le llaman login ¿No? Login Ustedes le dan aquí en el login Escriben Para que, mira Le voy a hacer la prueba, ¿no? Ah, mira Aquí está Login, ¿no? Le dan click Y le dan El nombre de usuario Que escribió en la página oficial de Minecraft Y su misma contraseña Vamos a escribir la contraseña Inicia en sesión Eh... Si inicia... Ok Espera un momento Y listo Aquí ya está Aquí ya les va a aparecer su nombre de usuario Y ya Ok Nada que hacer Ya Es todo totalmente fácil Ahora Para agregar el skin Que ustedes vayan a querer Y no se vea nada más El solo monito de Steve Le dan aquí en skin O capas, ¿no? Le dan Se esperan un momento Bueno, aquí yo en mi Minischafter Tengo al link Que me parece enlace en español Bueno, tengo al link Ya saben Es de Zelda Aquí les va a aparecer Este es un monito Mira, aquí lo pueden arrastrar Solamente haciendo click Y aquí ustedes pueden ver Cómo se va a ver su skin En el Minischafter Del Minecraft Ok Ahora, este Si ustedes ya tienen un skin Le van a dar Remover skin ¿No? Obviamente Por ejemplo Digo No, ya no quiero al link Bueno, lo voy a remover Le doy aquí en remover skin Y ahí está Me aparece el port de default ¿No? El que yo tengo El original de Steve ¿No? Ahora Para seleccionar Un skin De aquí De mismo De Minischafter Le damos aquí en público O en public Esperamos unos momentos O sea, la página todavía está Creo que está en beta No sé por qué tarda tanto No, no creo que sea mi compu Así que no sean así de Y aquí les van a aparecer Los diferentes skins Que ustedes puedan tener Que son públicos ¿No? Mediante ahí tal El de Gundam's Die Y de unos Bueno, aquí está Todos los que quieran De su De que está en público Aquí mismo De Minischafter Ustedes pueden poner Lo que quieran ¿No? Por ejemplo Digan este A ver Me gusta el de Gundam's Die ¿No? Le dan click Se esperan unos momentos Les va a aparecer esto Aquí lo ven Este Les pueden dar click Y lo pueden voltear Así para que se vean Todo lo cochón Y todas esas cosas Ustedes vienen Ah, mira si se ve padre Y estas cosas No, pues fíjate que me gustó ¿No? Ahora, si lo quieres Tener nada más Le das en Select Active Te esperas un momento Y ya Ya tienes seleccionado Tu skin Y este va a ser tu skin Cuando ejecutes El launcher De Minecraft ¿Ok? Este ya va a ser Oficialmente Tuyo Como puedo así decirlo ¿No? Si tú lo quieres descargar Si tú lo quieres tener Ya así como imagen Para que tú lo puedas Poner O no sé Lo quieras tener En tu compu Nada más le das en Dublón Y listo ¿No? En este caso No lo voy a descargar Porque no lo quiero Tener en mi compu ¿No? Ahora, te vas a volver A otra vez skins Y como te vas a poder Dar la cuenta Ya tienes aquí A tu monito de Steve Y como dijeron por ahí Pues chequemos ¿No? Chequemos si de verdad Es en realidad Está esta cosa ¿No? Si en realidad Apareció El Steve Que ahí debe de estar Obviamente ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? Tenemos unos momentos No sé por qué me tardan En abrir Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Vamos Abrete Fucking launcher O sea Yo no sé por qué Me abre muy lento A mí de verdad Si yo abro un programa Ahorita me abre de balazo Pero no A eso me tiene que abrir Muy lento Vamos Este video Se lo estoy demostrando Aquellos que vieron Mi tercer tutorial Y que dicen No, pues la página Se cayó O fíjate que ya no existe Y esas cosas Bueno Aquí le estoy presentando La Este Como dijeron por ahí ¿Cómo se llama? A ver Tregue Creo que lo escribí mal Esta es la mejorada Por así decirlo Le dan login Se esperan unos minutos Que se loguean Y esas cosas Obviamente aquí Van a poner Ahí donde Donde yo logueé Mi cuenta Van a poner Lo que hayan puesto En el Minecraft oficial En la página De Minecraft oficial Ahí la van a poner Así que sean cuidadosos En el eje De su nombre de usuario Bueno Para ver si ya tengo Mi esquí Del Gundam Style Como aquí lo podemos ver A la derecha Izquierda Perdón A la izquierda Ya ni sé Donde queda mi izquierda Este Me metí aquí Un mundo Que estoy haciendo Una serie Que es este La de supervivencia climática Ahora le vamos a dar F5 Para vernos En tercera persona Y sí Efectivamente Tenemos El esquí Del PSI O sea El PCY O no sé Como chingado Se diga El de Gundam Style El famoso Gundam Style Así que bueno Esto verifica Entonces Que sí funciona Ok Me salgo de esto Y bueno Ya les hice comprobar Que sí En realidad Este Obviamente Sí sirve ¿No? Ahora si ustedes dicen No pues este Sí No pues está chido No pues Que me encanta Esta cosa Espérame tantito Que me estén hablando Aquí Espérame Y bueno Ya volví a la velocidad De la luz Seguimos en vivo Ajá Sí estamos aquí Ahí está Sigue grabando señores Bueno Ahora este Si ustedes ya no quieren No pues este No pues sí Me fui a public O a público Y sí Vi unos skins Bien bonitos Y esas cosas Pero Como ustedes Se podrán cuenta O se pudieron De haber dado cuenta Aquí en público En el Minashafter Hay muy pocos skins Ahora Que coño No me abre O sea Si ustedes se dan cuenta Hay Este 6 12 18 24 27 skins Si ustedes se dan cuenta Nada más hay 27 skins Y dicen No pues no me gustó Ninguno O quisiera más variedad Y esas cosas Bueno Ustedes se van a Skindex Que también le voy a dejar La página ahí Y ustedes pueden Seleccionar cualquiera Por ejemplo Yo digo Mira me gustó este De Mr. Zombie Le doy click A la imagen Me espero Unos Segundinos Segundinis Ahora no sé A mi cómo Me está trolleando Porque está muy lenta O sea En fucking Windows Digo Windows El Camtasia 8 Apúrate Bueno yo no quiero Perder tiempo Y esta cosa Todavía se tarda Para abrir Una fucking imagen Dios Apúrate O sea No te digo No 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 te digo Maldito Camtasia 8 Te odio Se supone Que no debes Hacer esto Pero aún así Lo haces O sea No sé Que tienes Conmigo Vamos Joder Ay Bueno Ahorita vengo Enloqueció Por fin Por fin Mucha Tu madre Se abre Dos veces Así como Dicen No te gustó Órale Pues te refuto Otro Otro fucking link Bueno dicen Yo quiero Usted de Mr. Zombie Y lo quiero Meter aquí En Minashafter Bueno Ustedes lo que Hacen es Aquí en Doomlord To Computer Lo vamos a descargar Se esperan Unos momentos Ya lo tenemos Y ahora si Nos vamos a Minashafter Y le dan aquí Donde dice Upload In skin Aquí le van a poner Un nombre Cualquiera Le van a poner Este zombie La me pasa ahí Me pasa una M Y le dan aquí En seleccionar Archivo Les va a abrir Una Una ventana Que esta dice Abrir Se van a Las descargas Porque obviamente Ahí por default Se van las Las descargas O O cualquier Este O donde ustedes Lo tengan Customizado Donde Aparecer Y miren Y aquí aparece La que acabo De descargar Ok Para edificarlo Es el 2 De marzo Del 2013 A las 6.19 Para que ustedes Que concuerde Con esta fecha No vayan a decir Que nada Que tu descargas Y esas cosas No aquí está Aquí está lo que Quiero descargar Y es del zombie Le damos en abrir Y le damos en Upload Vamos a esperar 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 Si le di ¿No? Dice A brand Try something More specific Ok Ya tomaron El nombre Bueno Entonces le vamos A poner Este Unos números Para que sea Más fácil Y ahí notamos Que dice This texture Has been Loved Before The reason Do this Pagina O sea Que ya se subió Ok Y aquí está Mr. Zombie Ahora Aquí lo que puede Pasar Es que si Su imagen O su Skin Que ustedes Quieran subir Ya se subió Por otro No sé Otro Este Otro Usuario Mira Aquí ustedes Pueden decir Mira Aquí está Este lo subió Apenas Ayer Se podría decir Ayer Lo subió Obviamente Este Pues obviamente Le va a tirar Ese error Y les va a decir Tu esquina Ya ha sido Subido antes Y te direcciona La página A donde ya está Tu skin El que tú quieres Mira Como ejemplo Nosotros elegimos A Mr. Zombie Él le puso Mr. Zombie Yo le quise poner Zombie Pero bueno Ya lo subió Antes que yo Y bueno Pues ya está aquí Entonces ya nada más Como les dije Anteriormente Le dan en Set Active Y listo Ya está tu skin Y ahora si nada más Skin Y acá Para corroborar Que ya está El Mr. Zombie Ahí ya puesto Y si Efectivamente Aquí está Nuestro zombie Todos tus skins Que vayas a poner En Mineshafter Se va a guardar En tu biblioteca Aquí voy a decir Mi biblioteca Obviamente Se va a cargar Y se van a poner Todos los skins Que hayas tu puesto En tu Mineshafter Acuérdense Acuérdense Que es una aplicación Ya no necesitan Extraer nada No tienen que Totalmente No hacer nada Más que ejecutar La aplicación Esperar hasta Que abra el launcher Y ya Cuando ya les aparezca Loggearse con su Cuenta O su nombre de usuario Y contraseña Que pusieron En la Aquí en Minecraft.net Que es la página Oficial de Minecraft Aquí acuérdense Que si tienen que Loggear también Aquí en Mineshafter Square Y si su skin No aparece Aquí en Público Buscarlo Aquí en Skindex Que hay un Montones Y montones Y montones De skins Para Minecraft Bueno Espero que les haya gustado El video Espero que también Haya sido Muy específico Sé que me trabé En algunas cosas Y esas cosas Pero bueno Espero que les haya Funcionado Obviamente Este yo lo hice Por mi tutorial De aquí Que yo puse El Mineshafter Appstop Pero Totalmente Ya expiró Y bueno Crean otra Donde es más Este Puedes personalizar Aquí mismo Aquí puedes también Subir tu skin Al que tú quieras Y esas cosas ¿No? Porque en el Mineshafter Appstop Era un poco Más complicado Y esas cosas Y creo que esta página Pues acaba de Aparecer Ya tiene como Yo creo que una semana Que esta página Se creó Y bueno Esta es la aplicación De la que yo Este He estado aquí Este haciendo como Un pequeño Mejorado El tutorial Porque obviamente Esto ya tiene Más de medio año Que lo subí Tiene nueve meses Que subí este 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 ¿Cómo se llama? Este tutorial Y bueno Este ya se viene Siendo el mejorado Un poco mejor Este Ya les va a mostrar Su monito Ya como ya les dije Ya les va a mostrar Su Su pequeña imagen Que haya ustedes Subido Y bueno Todo será guardado Aquí en mi biblioteca Ustedes desde aquí Biblioteca A mí me va a meter Les va a aparecer Los monitos Que hayan ustedes Puestos Quieren retirarlo Nomás le dan Remove Skin Se va a aparecer La de Steve Y si quieren subir Una imagen Que no aparezca En público Ya saben Aquí está SkinEx Para esto Espero que haya sido Lo más claro posible Este Ya saben que Para loggearse Aquí en Minecraft.net Necesitan una cuenta De Gmail No necesitan Ni de Hotmail Ni de otro Puro Gmail Porque es lo único Que acepta Y bueno Este Bueno Espero que les haya gustado Este juego Mejorando Del tercer tutorial De Minecraft De como poner Skins Y como tener Tu Minashafter Al mismo tiempo Bueno Señores Me despido Yo soy Sierra BTC Y nos estaremos Viendo Hasta la próxima Ya saben Cualquier duda O sugerencia O lo que ustedes Me quieran decir Dejala aquí En los comentarios O de preferencia Si son alguna duda Que tengan Sobre el video Dejarme un mensaje Privado Para que Interactuemos Más en privado Y así yo pueda Decir Este Como se llama Poder interactuar Contigo Más en privado Y decirte No Pues fíjate Que te faltó Este paso O estas cosas Esto apenas es nuevo Señores Disfruten Esta nueva página Esta nueva utilización De esta página De Minashafter Lo cual me parece Muy 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 bien Porque la otra Tenías que hacer Un montón de cosas Para tener Y bueno Ya creo que esto Ya es mucho mejorado Es más pro Y bueno Se ve chido ¿No? ¿A poco no? Bueno Me despido Y hasta la próxima Chao